Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta mañana muy temprano allá en la bellísima ciudad de Puebla, la séptima edición de la carrera Imagen Kellogg's de la Angelópolis. Y bueno, pues ahí estuvieron dos mil entusiastas, corredores, ragazos, partiendo temprano. Y bueno, pues vamos con la nota del señor Plasencia que estuvo por allá. Corrió también, ¿no? Volvió a correr el señor Plasencia que está volviendo un aficionado al running. A ver qué nos dice el buen Rigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una séptima edición de la carrera Imagen Kellogg's en la ciudad de Puebla. Y pues sin más preámbulos, vayamos a ver lo que la gente opina antes de iniciar este reto. Son 10 mil metros y nos vemos en la meta. Yo vengo de México, ella es de aquí de Puebla. Sí, entrenamos diario, en diferentes partes, pero sí. Que le sigamos echando ganas, que es un deporte sano, ¿verdad? Un deporte que nos lleva a lo bueno, ¿no? La salud, que es lo principante. Estas eran las reacciones de una competencia que se viviría en la séptima edición de la carrera Imagen Kellogg's. La gente esperaba cumplir su meta. 10 mil metros por delante y todo esto en las inmediaciones del centro comercial Pia San Ángel. Le doy un consejo a todos los jovencitos y gente también ya adulta, que lo hagan, porque es muy sano, ¿no? A mis 62 años he logrado muchas cosas, mucha salud, mucho todo. Y sí, muchas concluyeron con su meta. No era lo que esperaban de él, simplemente lograron mostrar que se puede llegar a la meta y sobre todo cumplir con un objetivo. Decir no al sedentarismo. Y tengo 5 años para acá corriendo aquí en el atletismo, que son estas carreras tan bonitas. Que organiza Puebla, ¿no? Todos esperaban el concurso por un auto. La ganadora se sentía motivada, entusiasmada, pero sobre todo sorprendida al haber sido la elegida. Nunca me había ganado ni una licuadora. O sea, sí compito y todo y me gusta por lo que es el deporte. Pero pues la verdad no, nunca esperaba un auto. Así se vivió la séptima edición de la carrera Imagen Kellogg's en la ciudad de Puebla. Desde donde se despide su amigo, Rigoberto Plasencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.